Seguimos un día más en Call of Duty, digo en Resident Evil 4 Remake, vamos a seguir dándole cañita Y vamos a seguir intentando amortizar todos los recursos que podamos para intentar comprarnos un lanzacohetes ¿Cuánto lo estaba? ¿80 móvil? ¿Puede ser? Creo que ya me lleva de hecho, pero hay que ahorrar más Ahora es cuando se pierde Ashley, puede ser, ¿eh? 80k, ¿no? Ahora aparece Luis, creo, ¿no? ¿O no? Hostia, esto es lo de Aida, es el laberinto de los perros, ¿no? ¿Esto era así? Ashley se volvía tan loca No recuerdo yo que Ashley hiciese esto, la verdad Lo que sí creo que estoy es en el laberinto de los perros, donde se encuentra con Aida, Leon ¡Mierda! Joder, he guardado el vídeo anterior justo cuando iba a acabar el capítulo, tío La madre que me parió Vaya ojo tengo Vaya ojo tengo, amigos A ver qué tal va esto del laberinto, porque aquí también con los perros van con plagas O sea, que no era un bug, era que tenía el audio por el mando, tío Y no lo oía Cuando los cascos y todo, pues no lo oía A ver, vamos a intentar lootearlo primero Un chiquito fresco Buen color el agua, la verdad Buen color el agua, sí señor Necesito plantas, municiones, necesito de todo, la verdad Y más, estos perros eran... Hostia, estos para atrás Estos perros eran con plagas, si no recuerdo mal No sé si está el budonero aquí A ver, vamos a hablar con el buhonero Oye, ¿me está siguiendo algo? ¿Oíste como pasos, agua chapoteando? Oigo visiones Un día duro, forastero Como todos, pelao A ver Ah, no, todavía no me llega ni de coña, tú Vender Toma 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 Mira, esto lo puedo vender ya No sé si ahora... Me espero para vender el cáliz Me espero Me espero a conseguir otra más y vender el cáliz En vez de vender Es que también tengo que comprar el franco ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo tengo esto yo? Vale, a ver Vamos a vender esto No sé si comprar ya el franco bueno, la verdad Te pagaré una fortuna por eso Porque ¿cuánto cuesta? 30.000 No cuesta tanto, eh No cuesta tanto, la verdad Lo voy a comprar, sí Vamos a vender el otro La mira se quita sola, ¿no? Supongo Vale, vale, vale No, renta, renta, coño ¿Cómo que sigo sin espacio? Avísanos cuando hayas hecho espacio Ocupa el doble casi que el otro, ¿no? No, pero ahí ha entrado Simplemente estaba desordenado, joder Esta arma revienta cabezas como si fueran calabazas Llévala de fiesta, será inolvidable Me hubiese venido bien antes, la verdad Pero bueno, va a seguir viniendo bien Vamos a comprar un spray por cojones Hostia, 64K, ¿por qué? No está en oferta Luego el chaleco antibalas Podrá venir bien también, eh Protección corporal que protege al usuario Por completo de explosiones y disparos Además de reducir el daño de ataques cuerpo a cuerpo El buhonero puede repararlo Hostia, lo va a comprar, eh Munición, diagrama de munición de Magnum ¿Cuál es la Magnum? ¿Es esta? ¿La Magnum? Sí Dinero en el bolsillo o tu vida Decisión fácil, amigo Que si me compro la Magnum ahora Igual luego no me llega para comprarme Este pasa al azar, eh Es muy probable A ver Vamos a poner la mira al franco Hostia, ¿no se le puede poner esta mira? Ahí está, ¿no? Vale No me puedo quitar la pipa normal, tío No puedo quitarme la pipa normal La cuestión es ¿Quiero jugar con SMG o no? ¿Quiero jugar con SMG o no? A ver Vamos a craftear munición Por ejemplo Del franco ¿Vale? Esto no se puede ordenar de ninguna manera Para que entre la Magnum, tío ¿La Magnum cuándo me puede interesar realmente? Es que si tiro de escopeta mejorada La Magnum igual no me hace falta, ¿no? Es que la de Dardos, tío Es verdad que la de Dardos a partir de ahora Igual ya no me es tan rentable, eh Es verdad que igual la de Dardos a partir de ahora Igual ya no me es tan rentable como antes, eh Porque ya cada vez va a haber más enemigos Cada vez va a haber más enemigos Ya no va a ser tanto Uno o dos enemigos Y la Magnum revienta de un headshot Prácticamente a muchísimos enemigos menores Igual sí que vendo la de Dardos, eh A ver cuánto te da por ella Trece mil, bueno, no está mal Vale, vamos a vender también Las minas El ojo ya no hace falta Gracias 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 Y tienes buen ojo para estas cosas Tenemos Lo que no tenemos es munición, eh Para este arma ahora mismo Sino también recarga Tú ya me entiendes Vale, yo creo que ahora Podríamos ahorrar un poco, ¿verdad? Si quieres conservar el pellejo ahí fuera Será mejor que afines tus armas Tu dinero está siendo Buen viaje A ver, espera un momento Nada, voy a esperar a encontrar otra aquí Yo creo que me renta más Voy a esperar a encontrar la tercera Y en total la venderé por más dinero que la otra Aquí también me falta una de estas Luego otra de estas Tenemos potencial económico por ahí Para desarrollar Lo que no sé, tío Si en algún momento voy a pillar No hay Tiene que tener otra mejora del maletín, ¿verdad? Cuida eso como se merece, amigo No, no, no Prefiero guardar Prefiero guardar y vender luego el de tres Prefiero Ah, este No, prefiero vender los de tres Cuando alcance ¿Dónde tenía las mejoras del maletín este señor? Tiene que aparecer aquí, ¿no? Cuando esté disponible Entonces eso es todo ¡Que no te maten! Sí, lo sé, Robert Pero quiero esperar a encontrar la tercera Tanto este como este tienen dos Pero son la que entra aquí Y la que entra aquí Entonces quiero vender Cuando encuentre las de tres Que me van a dar más pasta, ¿sabes? Viene con seis balas la Magnum Bueno, vamos a ver Qué podemos hacer aquí ahora A ver una cosa Este Franco se levanta mucho más rápido Realmente no renta para nada Mejorar las armas iniciales Como mucho el Franco Un poco para los primeros bosses Y poco más La verdad Yo lo mejoré demasiado quizás Están vivos, ¿no? Hostia puta Son estatuas ¿O qué coño es esto? Bueno, lo que se oye ahí arriba Esta zona no me acuerdo yo Están me yendo a por mí ya No me acuerdo esto Gloria a las plagas Gloria a las plagas Están arriba ¿Qué es esto? Esto no me acuerdo Pues pensaba que venía lo de ida Pero no viene lo de ida Los de rojo ya, tú Los de rojo que tenían de peculiar No me acuerdo Devuelve la llama carmesí La voz de la pestilencia Pulula en las llamas Dirigiendo a las almas En pena hacia la salvación Devuelve la llama carmesí A donde perteneces Solo así verás el camino ¿Eso es un casco? No se puede atravesar Qué falso, tío Que sí, ya me ha quedado claro Ah, los transforma en plagas Automáticamente Tócate la polla ¿Pusias o qué? ¿Dónde está el hueco, tío? Oh my god Ah, que no ha muerto Me parto la polla Con este juego, de verdad Es alucinante, bro Tengo que matar a la rica Tengo que matar a la rica Pero no sé cómo, tío Ah, vale Ya sé cómo Dios, ni qué peza ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Joder, puta, loco! ¡Se frena, se rentiza! ¡Dos mío! ¿Dónde está? Ya me hace pre-fire, tú, lo que me faltaba. No está mal, ¿no? Qué rabia me da cuando no echan para atrás con un disparo en la cabeza normal, tío. Me da una rabia, eso no te lo puedo ni imaginar, la rabia que me da. ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! Es increíble, brother. Es increíble, tú. ¿Qué estás pasando? ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! tío que es esto chaval son terminator los putos zombies estos de mierda no sé si me va a dar aquí la hora o me suban por otro lado lo que no sé si necesito seguir matándolos la verdad igual no espejo con perlas sí sí me voy a marchar sí me acabo de dar cuenta tío aquí perdiendo munición y tiempo un verdadero retarde la verdad voy a aprovechar para llevarme todo esto ah que salta este también me ha saltado el pavo no 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 a mí no me alcanza a mí a mí de verdad que no me alcanza como coño puede sobrevivir a tanto tío no me alcanza el cerebro lo siento de verdad eh yo creo que me he puesto en hardcore y no me he dado cuenta o algo porque es que es que es que de verdad es absurdo es puto absurdo donde coño tengo que poner la mierda esto era una trampa para matarlos en serio hostia puta es que no sé dónde tengo que poner la la pieza que me han dado tío a ver sí sí no es que sea difícil bueno sí es difícil al final pero es que el problema es que hay veces que los enemigos tienen una cantidad de vida como si no tuvieses suficiente desventaja con el tema de la movilidad que es que es ridículo lo lo ortopédico que es para moverse que encima hay enemigos y tiene una cantidad de vida que dices pero a ver ¿estáis fumados o qué? no abre creo que aparece luis ahora no me suena estaba con eida oh no what y el laberinto de los perros después de seis años no esperaba tal recibimiento eida no parece sorprendido interesante que va es después bueno el juego original por lo menos es después primero haces el laberinto y luego te encuentras con ella ¿no? la próxima vez usa un cuchillo mejor cuanto más cerca no está mal muy suave ¿para quién trabajas esta vez? oh lío sabes que no hablo de eso deja la chica va a morir igual vete a casa ahora y quién sabe el traje de aida hay que decir que no tiene nada que ver con el que lleva en el juego porque en el juego original creo que lleva un traje rollo asiático ¿no? rollo chino no recuerdo mal abierto por las piernas y demás no sé si dejamos esta conversación para luego no sé si era un traje especial ese pero a mí me suena que era el original vamos el el normal si no recuerdo mal para llegar a encontrarte con aida tenías que hacer el laberinto de los perros y luego tenías acceso a ella igual era al revés yo creo que se han fumado el laberinto de los perros ¿es al revés? no te voy a ver litografía de piedra C vale litografía de piedra D esto tampoco me suena para nada litografía de piedra B y la A me la habré metido por el culo seguramente ¿dónde está la A, brother? va coño, está puesta dos trolls eeeeh ¿en qué ranura voy a meter primero? vale ¿cómo sabía yo que era esa ranura? me pregunto ¿ahora dónde lo va a meter? vale va de izquierda a derecha ¿se puede saber por qué tengo dos? ¿cómo? no entiendo i don't know no entiendo por qué o sea, no veo ninguna diferencia ¿no? entre esta y la otra que es igual no veo diferencia en principio ¿what? no entiendo nada ah, coño esta sí que es diferente hostia vale, vale, vale ese es lo de hostia, estoy ciego como un verdadero cabrón o sea, estoy ciego como un auténtico majadero, eh qué locura, brother qué locura, eh yo fijándome en el puto dibujo interior, tío y es el el marco putos trolls vale, debo encontrar a Ashley putos trolls iluminados iluminados ¿cómo se pronuncia eso? no sé escuchad el eco de la señal retumbando en las montañas las rocas se convierten en gravilla y los muros del castillo se desmoronan contemplad la sombra carmesí del cielo nocturno un río de sangre maldita un río de sangre maldita corrompe el mar la de sangre maldita joder sacrificad vuestra vida y la sangre de vuestros enemigos expiad vuestros pecados ancestrales me importa una verga la verdad qué cojones a usted le han arrancado la cabeza hace poco ¿qué es eso? llave pequeña ah, vale ya me acuerdo de estos tío joder ya me acuerdo de estos tío pero sí que parece que se han fumado el laberinto de los perros tío no sé por qué la verdad las armas son sinónimo de diversión forastero sí, sí se la han fumado no entiendo muy bien el por qué la verdad no veo la necesidad por ningún sitio de fumarse el laberinto de los perros pero bueno bienvenido tengo una buena eh voy a mejorar el la escopeta hasta luego o no ¿qué cojones me está disparando bro hostia da ahí arriba tú ¿cómo no le da tío la escopeta ahí la madre que me parió no me jodas que no pueden entrar aquí he estado bailando un vals es que no es la escopeta de feria tío una escopeta tiene un rango precisamente para eso para que todo lo que está quemarropa recibe daño tío aquí está al lado de la escopeta y se la puto suda bro no ha muerto no ha muerto ay dios mío del amor hermoso de verdad que le des un francazo en la boca con el franco bueno y no muera es que yo dimito de la vida te lo juro yo quiero dimitir yo no quiero seguir ejerciendo de verdad joder vaya manera de desperdiciar balas del franco loco porque el juego es puto retrasado está vivo muerto joder está vivo hostia que le he metido con la magnum brother mamma mía del amor es que tío que puta que puta droga de mierda se han tomado los de capco en los últimos años de verdad que puta droga de mierda se han tomado esta puta gente tío de verdad que puta droga de mierda ya es que ni la magnum bro ya ni la magnum funciona es que que está vivo esto aún bueno me quedo tan atónito de lo que veo que no sé ni lo que hacer me quedo bloqueado digo que hago para adelante para atrás que hago me quedo bloqueado de lo atónito que me quedo de las cosas que veo es alucinante tío vaya fumada de porro con la magnum bro con la magnum el arma históricamente más poderosa del puto juego tío le pegas le pegas una hostia a un enemigo con la magnum y no muere ni él ni el parásito es que es increíble es increíble tío que locura amigos y amigas mis ojos no dan crédito bueno como el del franco de antes que le hemos pegado un jecho tontío con el franco bueno y ha dicho venga hasta luego a uno de ballesta ¿sabes? ¿de qué sirve tener la palanca de arriba? de nada no sirve para nada ¿verdad? a no ser que haya otro puzzle extra aquí para hacer otra cosa esta palanca no sirve para nada hostia esto está muy diferente también anda coño ¿no? anda amigo esta también se abre con el de atrás ya decía yo si no no tenía sentido es la del sol oh dél bro ¡Mierda! ¡Mi cuerpo! ¡He metido un pranqueado al parásito directamente, bro! ¡Ay, qué dolor, tío! ¡Ay, qué puto dolor, de verdad! ¡Qué puto dolor, de verdad! O sea, te lo digo de verdad, creo que este juego es peor que el original. Para mi gusto, creo que es peor que el original. De verdad. Lo veo más insentido todavía. Más alejado todavía de lo que siempre ha sido Resident Evil, o sea. No tiene punto sentido esto. Le he metido un francazo al parásito directamente, eh. Y se le ha sudado, tío. Es que mira qué munición llevo, bro. Pues es que... A ver, estas mueven las del sol. Ahora abro el 1. Eso abre el 1 otra vez. cogerle, cogerle. Ahí está. ¡Posible! ¡No dejan de venir! Y esta puerta es de sol. Este laberinto me suena, pero no me suena que fuese así, la verdad. Vale, si abro esto, se abre la puerta que tengo delante. Esto entiendo que no se va a poder abrir, ¿no? La verdad es que no sé cuánto renta el... El chaleco, tío. O sea, ¿cuánto daño me estarían haciendo estos enemigos si no iba a llevar el chaleco? Porque estoy flipando, la verdad. Porque me siguen haciendo un daño que digo, bueno... Porque supuestamente el daño cuerpo a cuerpo también se reducía, según ponía. No puedo caminar. ¡Aaah! La verdad es que llevo toda la tarde sin acordarme de los parries, ¿eh? Vale, no sé si seguir subiendo. O pararme abajo a ver qué encuentro. No tengo ni idea, la verdad. Pero voy para arriba. ¿Quién es este? ¿Quién es este? No hay salida, en serio. Ah, ellos no les afecta, de puta madre. No hay salida, 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 no hay salida. ¿Qué? Pero qué puta mierda es esta, tío. ¿Cuántos tiros en la cabeza le he dado, tío? ¿Qué puta mierda es esta? ¿Qué? Pues que, qué puta mierda es esta, o sea... No sé qué hay que hacer. Me va a matar, porque es que no sé qué hay que hacer. No sé si es... ...matable. Intuyo que no. No. Ah, vale, que se puede saltar por aquí. Ya, ya, me acabo de dar cuenta. ¿Cuántos tiros en la cabeza le ha dado a ese tío? ¿Cuántos han sido? Cuatro mínimo. O sea, ni en hardcore en el 2, eh. Ni en hardcore en el 2, tío. ¿Estáis convirtiendo en un gigantesco dolor de cabeza? Agarrad. Se me dio la mira sola para arriba. Y la puerta cerrada. Que no los mate a ellos, tío. Me parece... Me parece de locos quien tire medio castillo a la pared donde están pasando estos tipos y que no los mate. O sea... Espérate, no debo subir. Tengo que arreglar el puzzle antes de subir porque si no me va a pasar lo mismo otra vez. Es decir que tengo que hacer algo por abajo. Lo que no sé es dónde ni cómo, tío. Lo que no sé es dónde ni cómo. Creo que aquí he conseguido cambiar algo, ¿o no? Que va, está igual, ¿no? Vaya puto laberinto, tú. No sé si he ido por esa puerta de atrás, la verdad. Voy a comprobarlo, a ver. Sí, lo tenía cambiado, ¿eh? Claro, para abrir esta. Es que no creo que esté tan atrás la solución, ¿no? Claro, esto se me cierra. La clave es no darle a esa, ¿no? Creo. No, pero ahora tengo que darle a esta igualmente. Tengo que darle a esta igualmente y la última tiene que dar así para que pueda pasar al final. Si yo le doy aquí ahora... Es que esta siempre lo voy a tener que dejar así, para salir. Si no, de aquí no puedo salir. Esta tiene que estar en luna sí o sí. O sea, tiene que estar más adelante la solución. ¿Dónde? No tengo ni idea. Pero tiene que estar más adelante la solución. ¿Otro más? Pues estáis convirtiendo en un gigantesco dolor de cabeza. El chaleco está dañado. No, no, no. ¡Gracias! 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 vale con esto ya podría entrar al otro lado también porque ambas puertas son sol está aquí abajo es luna pero es la de antes no no esto es otra cosa creo no esto es lo de antes lo que está viendo antes lo que tengo que ir al otro lado creo no para a ver qué hay en el otro lado hostia pero no puedo subir donde va va a pillar otro ángulo pero aquí la vuelvo a cerrar tío y las mismas a todo comunicado no sé qué tengo que hacer la verdad tiene que haber otra manera de abrir esto tiene que abrir otra manera de abrir esto pero no sé qué en esa escalera no me da tiempo a subir sin que me destroce no me da 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 Sí, estoy Claro, estoy dando por hecho Que este bicho es inmortal, claro O sea, que no lo puedo matar Espero que sea así Aunque tampoco tengo yo munición Para hacer virguerías, la verdad Desde aquí tiene que haber visión Para abrir la otra puerta, yo creo No veo nada Aquí se puede bajar, creo Pues no No sé cómo voy a abrir ese lado, la verdad El problema aquí es que no sé cómo me voy a abrir Este lado, tío Tiene que estar al otro lado la solución Tiene que estar aquí la solución Claro, es esta, ¿no? La clave ¿Qué pasa si intento ir para ahí? Está el buhonero ahí, pero ahí no puedo pasar aún Creo que esta es la solución, ¿no? ¿Para qué el qué, Robert? ¿Qué hago en su puta madre? ¿Tiene ángulo de ahí para todos los lados o qué? Encima no corro, tío Es que de verdad Mira lo La voy a jugar porque quiero ver qué hay aquí arriba Ah, estoy muerto, ¿eh? O sea, simplemente voy a tener que repetir todo otra vez Pero mira, si lo puedo aprender, pues lo aprendo Lo de las puertas Para poder pasar por las puertas Sin tener que abrir las otras Y modificar el recorrido Básicamente por eso Sí, te da una piedra Que se cuela por el ángulo Por lo cual Protegerte de él es Extremadamente complicado Porque no puedes cubrirte Absolutamente De todos los ángulos posibles Pero bueno ¿Qué más da? La verdad Ya a estas alturas ¿Qué más da? Vale, ¿cómo ¿Cómo habíamos hecho esto? Tirando para la derecha Primero, ¿verdad? Primero, ¿qué más? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, abrimos aquí. Ahora hacemos esto, subimos por aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Una hierba amarilla aquí arriba, ¿no? Si no recuerdo mal. Vamos aquí. ¡Suscríbete! 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 vale en el hombro vaya puntería hostia que tengo no me he fijado tío esos FPS es a la mierda aquí me da imposible hay un barril explosivo ahí o sea eso quiere decir que me van a ir una oleada gorda pero que me estás contando tío aparte como los voy a meter aquí para explotarlos no entiendo nada bueno cerrando no lo sé igual es para otra cosa el barril me parece a mí que tengo que cambiar el el ítem para que me dé hierbas ¿no? el maletín ese barril para que cojones es tío y no me puedo creer que estoy atascado aquí y no puedo hacer nada después de tanta puta vuelta esquivando a este puto mendrugo estoy atascado y no puedo hacer nada ese barril no creo que active nada ¿no? chao Pablo que vaya bien escaleras ¿dónde? a coño estas madre mía GL ¿sabes? no me da tiempo esto estaba en el juego original tío no me suena para nada tío no, no ¿qué está pasando? porque se ha quedado media hora hay mecánicas que van mal ¿verdad? no soy yo que me siento torpe hay mecánicas que van mal ¿no? ahora por ejemplo que se ha quedado media hora con el cuchillo es que a veces siento como que se queda como estático Leon ¿sabes? como que hace movimientos que se queda quieto se queda como bloqueado el personaje no sabe que era la jugabilidad pero es que lo que acaba de hacer con el cuchillo eso sí que no es normal hay que orientar el cañón prepárate esperate que sobrevivirá de veras menos mal adiós hijo de perra sí lo de la lo de la puerta sí muy bien abierto al tráfico llevaba un micro la bola de cañón se ve madre me parió qué asco de parte de verdad hay que saltar dónde estáis vosotros cuando he tirado cuando he tirado el cañón estarían de intercambio o algo sabía es que lo sabía es que lo sabía le metes un cañón en la jeta y sigue vivo es increíble lo de este juego es una fumada luego dicen que Kojima fuma porros para hacer sus juegos qué puta fumada chaval es que madre de dios bendito qué hace esto aquí ahora ay dios ay dios mío ¿dónde estás? ¿Leon se encuentra con hada antes de esta parte en el original? igual es que me estoy colando y no me acuerdo bien oh tengo tres fichas de oro si se encuentra con hada antes de llegar bueno se encuentra en la parte del primer boss pero después pues no me acuerdo ¿cómo? ¿es la única salida que tengo y está cerrada? ¿cómo? 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 ¿porque estaba cerrada antes? podría irte otra vez tengo miedo cuando eso pasó era como si no fuera yo era algo distinto Ashley sé cómo te sientes lo sé ¿tú también? tener miedo es normal pero no huyas debes afrontarlo saldremos de esta juntos no sé si puedo puedes me gusta la voz de la actriz la verdad o el registro lo que sea Leon gracias y no da el pelo ¿no? es como más joven ¿no? quiero recordar que era más joven o sea aquí tiene un aspecto como si tuviese 19-20 años y yo creo que en el juego original Ashley tiene como 14-15 ¿no? creo o igual me estoy confundiendo con Sherry no sé era más niña ¿verdad? no lo sé gente vamos a dejar aquí sé que ha sido un capítulo largo pero es que con tanto es que ¿en dónde cortas? ¿sabes? o sea para cortar un capítulo y empezar en medio de la acción el siguiente pues mira dejo esto y lo veis dividido si queréis así que nada gracias por verlo y si os molestan los ragueos venid en Jeff Allen Order gente que es lo que hay que es que este juego me saca de mis casillas de verdad así que es lo que hay